Cuando Autot, padre e hijo aquella mañana salieron a casar, no esperaban que ocurriese aquel terrible accidente, nada más empezar la jornada. Muy malherido el padre, quiere confesarle a su hijo un secreto antes de morir. Y ya te dejo para que oigas, si quieres, este trágico cuento. Delante de la puerta de la casa a medias granja y a medias casa solariega, una de esas viviendas rurales mixtas que fueron casi señoriales y que en la actualidad ocupan ricos agricultores. Los perros, atados a los manzanos del patio, ladraban y aullaban al ver los morrales traídos por el guarda y unos chiquillos. En la gran sala que servía de cocina y comedor, Autot, padre, Autot, hijo, el señor Bermond, el recaudador y el señor Mondaru, el notario, tomaban un bocado y un vaso de vino antes de salir de caza, pues era el día en que se levantaba la beza. Autot, padre orgulloso de cuanto poseía, elogiaba por adelantado la caza que los invitados iban a encontrar en sus tierras. Era un normando alto, uno de esos hombres fuertes, sanguíneos y huesudos que cargan a la espalda carretadas de manzanas. Medio campesino y medio caballero, rico, respetado, influyente, autoritario. Había hecho estudiar a tercero a su hijo César Autot para que tuviera instrucción y ahí había interrumpido sus estudios por miedo a que se convirtiera en un señorito indiferente a la tierra. César Autot, casi tan alto como su padre, pero más delgado, era un buen hijo dócil, satisfecho, con todo, lleno de admiración, respeto y deferencia para con las voluntades y opiniones de Autot, padre. El señor Bermond, el recaudador, un hombrecillo regordete que mostraba en sus rojas mesillas delgadas unas redes de venas moradas parecidas a los afluentes y a los cursos tortuosos de los ríos en los mapas de geografía, preguntaba. —¿Y la liebre? ¿Hay liebres? Autot, padre, respondió. —Todas las que quiera, sobre todo en los fondos de Puyacet. —¿Por dónde empezamos? —preguntó el notario, hombre de carácter simpático, gordo, pálido, además de tripudo, embutido en un traje de caza completamente nuevo, comprado en Rouen la semana anterior. —Pues por allí, empezamos por allí, por los fondos. Levantaremos las perdices en el llano y luego caeremos sobre ellas. Y Autot, padre, se puso en pie. Todos lo imitaron, cogieron sus escopetas en los rincones, examinaron las municiones y patearon el suelo para ajustarse bien las botas algo duras, que el calor de la sangre aún no había abalandado. Luego salieron y los perros, alzándose en el extremo de sus correas, lanzaron agudos chillidos batiendo el aire con las patas. Se pusieron en camino hacia los fondos. Era un pequeño valle o más bien una gran ondulación de tierras de mala calidad, que por esa razón habían quedado en barbechos hurcadas por cubiertas de helechos excelente reserva de caza. Los cazadores espaciaron a Autot, padre, a la derecha Autot, hijo, a la izquierda y los dos invitados en medio. El guarda y los que llevaban los morrales detrás. Era el solemne instante en que se espera el primer disparo de escopeta, en que el corazón late un poco mientras el dedo nervioso tienta en todo momento los gatillos. De repente ese disparo salió. Había disparado a Autot, padre. Todos se detuvieron y vieron una perdiz que, separándose de un grupo, huía volando rápidamente para caer en un barranco, bajo una espesa maleza. Excitado, el cazador echó a correr, pasando por encima y arrancando las zarzas que los retenían, y desapareció a su vez en la espesura en busca de su pieza. Casi al instante resonó el segundo disparo. ¡Ah, ah! ¡Qué tunante! exclamó el señor Bermort. Había dado con una liebre ahí abajo. Todos se aguardaban con los ojos clavados en aquel montón de ramas impenetrables a la mirada. El notario, haciendo bocina con las manos, chilló. ¡Las tiene! Autot, padre, no respondió. Entonces César, volviéndose hacia el guarda, le dijo. ¡Vete a ayudarle, Joseph! ¡Hay que avanzar en línea! ¡Esperaremos! Y Joseph, un viejo tronco de hombre seco, nudoso, con todas las articulaciones, con protuberancia, se fue, pasó tranquilo y bajó al barranco, buscando los agujeros practicables con precauciones de zorro. Luego enseguida gritó. ¡Oh, vengan! ¡Vengan! ¡Ha ocurrido una desgracia! Todos sacudieron corriendo y se hundieron entre las zarzas. Autot, padre caído, de costado, desmayado, se sujetaba con las dos manos el vientre del que, a través de su chaqueta de tela desgarrada por el plomo, corrían largos y guillos de sangre sobre la hierba. Al soltar la escopeta para coger la perdiz muerta al alcance de la mano, había dejado caer el arma cuyo segundo disparo saliendo por el impacto le había reventado. Lo sacaron de la sanja, lo desvistieron y vieron una herida horrible por la que salían los intestinos. Después de hacerle como pudieron un vendaje, lo llevaron a su casa y aguardaron al médico, al que habían ido a buscar junto con un sacerdote. Cuando el doctor llegó, movió la cabeza gravemente y, volviendo hacia Autot, hijo que sollozaba en una silla. —Esto no tiene buena pinta, hijo. Pero una vez terminada la cura, el herido movió los dedos, abrió la boca, luego los ojos, lanzó ante él unas miradas alteradas, extraviadas y pareció buscar en su memoria, recordar, comprender y murmuró. —¡Maldita sea! —¡Esto se acabó! El médico le sujetaba la mano. —No, que va, solo unos días de reposo, no será nada. Autot continuó. —¡Se acabó! Tengo el vientre reventado, lo sé bien. Luego, de repente, quiero hablar con mi hijo, si tengo tiempo. A su pesar Autot, hijo, lloriqueaba y repetía como un niño pequeño. —¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pobre papá! Pero el padre en un tono más firme. —¡Vamos! ¡No llores! ¡No es el momento! ¡Tengo que hablarte! ¡Ven aquí! ¡Más cerca! ¡Será rápido! Y me quedaré más tranquilo. —¡Ustedes, un minuto, por favor! Todos salieron dejando al hijo frente al padre. En cuanto estuvieron solos, le dijo. —Escucha, hijo mío, tienes veinticuatro años. Se te pueden decir las cosas. Además, en esto no hay tanto misterio como nosotros le echamos. Sabes que tu madre murió hace siete años, ¿verdad? Y que yo no tengo más de cuarenta y cinco, dado que me casé a los diecinueve. ¿No es cierto? El hijo balbució. —Sí, es cierto. —Así, pues, tu madre murió hace siete años y yo me quedé viudo. Bueno, un hombre como yo no puede quedarse viudo a los treinta y siete años, ¿no es cierto? El hijo respondió. —Sí, cierto. El padre jadeando muy pálido y con el rostro crispado continuó. —¡Dios mío, me duele! Bien, ya entiendes. El hombre no está hecho para vivir solo, pero yo no quería tomar otra mujer porque así lo prometí a tu madre. Entonces, ¿comprendes? —Sí, padre. —Así que tomé una chiquilla en Rouen, en la calle del Erzberlán, en el número dieciocho tercero, la segunda puerta. Te digo todo esto para que no lo olvides, pero una chiquilla que ha sido muy amable conmigo, amorosa, abnegada, una verdadera mujer, ¿eh? —¿Comprendes, muchacho? —Sí, padre. —Entonces, si muero, le debo algo, pero algo serio que la liebre de la miseria. —¿Comprendes? —Sí, padre. —Te digo que es una buena chica, buena de verdad, y que, de no ser por ti y por el recuerdo de tu madre y además por la casa en que hemos vivido los tres, la habría traído aquí y luego me hubiera casado con ella seguro. —Escucha, escucha, hijo. —Habría podido hacer testamento. No lo he hecho, no he querido, porque no hay que escribir las cosas. Esas cosas hacen demasiado daño a los hijos legítimos y además lo complica todo. Arruina a todo el mundo, ¿sabes? El papel timbrado no hace falta, no lo utilicen nunca. —Si soy rico es porque no me he servido de él en mi vida, ¿comprendes, hijo? —Sí, padre. —Escucha todavía, escucha bien. Así que no he hecho testamento, no he querido y además te conozco, tienes buen corazón, no eres tacaño ni roñoso. Pensé que cuando yo muriera te contaría las cosas y te rogaría que no olvidases a la chiquilla, Carolina. —Cállete, Epperland, 18, tercero, la segunda puerta, no lo olvides. Y escucha un poco todavía. —Cuando yo me haya ido, vete allí enseguida y arréglatelas para que no tenga mal recuerdo de mí. Tienes de sobra. —Puedes. Te dejo bastante, escucha. Entre semana no la encuentras. Trabaja en casa de la señora Mourou, en la calle Van Rins. Vete el jueves. Ese día me espera. Es mi día desde hace seis años. —Pobre pequeña, ¿cuánto va a llorar? Te digo todo esto porque te conozco bien, hijo. Esas cosas no se las cuentan a la gente, ni al notario, ni al cura. Se hace en todo el mundo, lo sabe, pero no se dice. —Salvo que sea totalmente necesario, entonces, ningún extraño en el secreto, nadie más que la familia, porque la familia son todos en uno. ¿Comprendes? —Sí, padre. —¿Me lo prometes? —Sí, padre. —¿Lo juras? —Sí, padre. —Te lo ruego, te lo suplico, hijo, no lo olvides. —No, padre. —Irás en persona. Quiero que te asegures de todo. —Sí, padre. —Y luego verás, verás. Lo que ella te explique yo no puedo decirte más. —¿Lo juras? —Sí, padre. —Está bien, hijo mío, bésame. Adiós. Voy a palmarla. —Estoy seguro, voy a palmarla. —Diles que entren. —Auto, hijo, besó a su padre gimiendo. Luego, siempre dócil, abrió la puerta y apareció el sacerdote con un sobrepelliz blanca y los santos óleos. —Pero el molibundo había cerrado los ojos y se negó a abrirlos de nuevo. Se negó a responder, se negó a mostrar, ni siquiera mediante un signo que comprendía. —Aquel hombre había hablado bastante y no podía más. Además, ahora sentía tranquilo su corazón, quería morir en paz. —¿Qué necesidad tenía de confesarse con el delegado de Dios si acababa de confesarse con su hijo que era de la familia? —Fue sacramentado, purificado, absuelto en medio de sus amigos y de los servidores arrodillados, sin que un solo movimiento de su cara revelase que aún vivía. —Murió hacia medianoche, tras cuatro horas de estremecimientos que indicaban dolores atroces. —Lo enterraron el martes, pues la beza se había abierto el domingo. Al volver a casa tras haber llevado a su padre al cementerio, César Autot, pasó el resto del día llorando. Apenas durmió la noche siguiente y se sintió tan triste al despertarse que se preguntaba cómo podía seguir viviendo. De todos modos, hasta la noche estuvo pensando que, para respetar la última voluntad paterna, debía dirigirse a Rouen al día siguiente y ver a aquella chica Carolina, que vivía en la calle Esberlán, dieciocho, tercer piso, segunda puerta. Había repetido muy bajo, igual que se murmura una plegaria, ese nombre y esa dirección, un número incalculable de veces para no olvidarlos, y terminaba balbuciéndolos indefinidamente sin poder para ni pensar en nada, de tanto como su lengua y su mente estaban poseídos por aquella frase. Así, pues, al día siguiente hacia las ocho ordenó enganchar al gran Nicor al Tiburi y partió al trote largo de pesado caballo normando por la carretera. Ah, Rouen, llevaba puesta la levita negra en la cabeza su gran sombrero de seda y en las piernas sus pantalones de trevillas, y no había querido, dadas las circunstancias, ponerse encima de su bonito traje la brusa azul que se hincha con el viento, protege la tela del polvo y las manchas, y que uno se quita nada más llegar en cuanto ha saltado del coche. Entró en Rouen, cuando daban las diez, se apeó como siempre en el hotel de Montefant, en la calle de Tres Mares, soportó los brazos del dueño, de la dueña, de sus cinco hijos, porque ya se conocía la triste noticia. Luego hubo de dar detalles sobre el accidente, cosa que provocó lágrimas. Rechazar los servicios de toda aquella gente solícita porque lo sabían, rico, y no aceptar incluso su invitación a comer, lo cual le molestó. Después de haberse quitado el sombrero, cepillado la levita y secado los botines, se dedicó a buscar la calle del Esperlán, sin atreverse a pedir información a nadie, por miedo a ser reconocido y despertar sospechas. Al final, cuando no la encontraba, vio a un cura y, fiándose de la discreción profesional de los hombres de iglesia, le preguntó a él. No tenía más que dar cien pasos. Era precisamente la segunda calle a la derecha. Entonces le entraron dudas. Hasta ese momento había obedecido como un bruto la voluntad del muerto. Ahora se sentía muy agitado, confuso, humillado ante la idea de encontrarse, él, el hijo, frente a aquella mujer que había sido la amante de su padre. Toda la moral que subyace en nosotros amontonada en el fondo de nuestros sentimientos por siglos de enseñanza. Todo lo que había aprendido desde el catecismo sobre las criaturas de la mala vida. El desprecio instintivo que todo hombre siente contra ellas. Incluso si se casa con una, toda su honestidad limitada de campesino, todo esto se agitaba en él. Lo retenía, le hacía sentir vergüenza y lo sonrojaba, pero pensó. —Se lo he prometido a mi padre. No puedo dejar de hacerlo. Entonces empujó la puerta entreabierta de la casa marcada con el número dieciocho. Descubrió una escalera oscura, subió tres pisos, vio una puerta, luego una segunda, encontró un cordel de campanilla y tiró de él. El ding-dong que resonó en la habitación vecina provocó un escalofrío en su cuerpo. Se abrió la puerta y se encontró frente a una joven muy bien vestida, morena, de descolorada, que lo miraba, con ojos etupefactos. Él no sabía qué decirle a ella. Ella, que no sospechaba nada y que esperaba al otro, no lo invitaba a entrar. Se contemplaron así durante cerca de medio minuto. Al final ella preguntó, —¿Qué deseas, señor? Él murmuró, —Soy Autod, hijo. Ella tuvo un sobresalto, se puso pálida y balbuceó como si lo conociese desde hacía mucho. —¿El señor César? —Sí. —¿Pasa algo? Tengo que hablarle de parte de mi padre. Ella dijo, —¡Oh, Dios mío! Y retrocedió para dejarle paso. Él cerró la puerta y la siguió. Entonces vio a un crío de cuatro o cinco años que jugaba con un gato sentado en el suelo, delante de un fogón del que subía un humo de platos mantenidos calientes. —Siéntese. Él se sentó. Ella preguntó, —¿Y bien? Él ya no se atrevía a hablar. Con los ojos fijos en la mesa puesta en medio del piso y, en la que había tres cubiertos, uno de niño, miraba la silla vuelta de espaldas al fuego, el plato, la servilleta, los vasos, la botella de vino tinto empestada y la botella de vino blanco intacta. Era el sitio de su padre, de espaldas al fuego. Lo esperaban. Era su pan, el que veía, el que reconocía junto al tenedor porque se le había quitado la corteza dada la mala dentadura de autor, padre. Luego, levantando la vista, vio en la pared su retrato, la gran fotografía hecha en París el año de la exposición, la misma que había estado clavada encima de la cama del dormitorio. La mujer prosiguió. —¿Y bien, señor César? La miró. Una angustia le había vuelto lívida y aguardaba con las manos temblando de miedo. Entonces él se atrevió. —Bueno, señorita, papá murió el domingo cuando se levantó la veda. Se alteró tanto que no se movió. Tras unos instantes de silencio murmuró con una voz casi imperceptible. —¡Oh! —¡No es posible! Luego, de repente, sus ojos aparecieron las lágrimas y, alzando las manos, se cubrió la cara y empezó a sollozar. Entonces el niño volvió la cabeza y, al ver llorar a su madre, chilló. Después, comprendiendo que aquel dolor súbito procedía de aquel desconocido, se precipitó contra César. Agarró con una mano su pantalón mientras con la otra le golpeaba en el pulso con todas sus fuerzas. Y César permanecía desconcertado, enternecido entre aquella mujer que lloraba a su padre y aquel niño que defendía a su madre. Él mismo se sentía ganado por la emoción, con los ojos hinchados por el dolor y, para recobrar su aplomo, se puso a hablar. —¡Sí! Decía la desgracia ocurrió el domingo por la mañana hacia las ocho y seguía contando como si ella le escuchara sin olvidar ningún detalle, refiriendo las menores cosas, con una minucidad de campesino, y el pequeño continuaba golpeando lanzándole ahora patadas en los tobillos. Cuando llegó el momento en que Autod padre había hablado de la joven al oír su nombre, ella descubrió su rostro y preguntó. —¡Perdón! No le seguía, querría saber, si no le importa volver a empezar. Él volvió a empezar en los mismos términos. La desgracia ocurrió el domingo por la mañana hacia las ocho. Contó todo detalladamente, con interrupciones, pausas y reflexiones que se le ocurrían de vez en cuando. Ella lo escuchaba con avidez, percibiendo con su sensibilidad nerviosa de mujer todas las peripecias que contaba y estremeciéndose de horror, diciendo, ¡Oh, Dios mío! El pequeño, creyendo la calmada, había dejado de pegar a César para coger la mano de su madre, y también atendía como se hubiera comprendido. Cuando el relato hubo terminado, Autod hijo prosiguió. —Ahora vamos a arreglar las cosas entre usted y yo, siguiendo su deseo. Escuche, mi posición es desahogada, me ha dejado bienes. No quiero que usted tenga motivo de queja. Pero ella le interrumpió vivamente. —¡Oh, señor César, señor César, oh, señor César, hoy no! Tengo el corazón partido otra vez, otro día, hoy no, hoy no. Sí, acepto, escuche, no es por mí si acepto, no, 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 se lo juro, es por el pequeño además. Lo pondremos a su nombre. Entonces César, asustado, adivinó y balbuciendo. —¿Con qué es suyo el pequeño? —¡Claro! —dijo ella. Y Autod hijo miró su hermano con una emoción confusa, fuerte, penosa. Tras un largo silencio, porque ya volvía a llorar, César, muy incómodo, continuó. —Bueno, entonces, señorita, voy a irme. ¿Cuándo quiere que hablemos de esto? Ella exclamó. —¡Oh, no, no, no se vaya, no se vaya! No me deje sola, no se vaya, no me deje con Emily. Me moriría de pena, no tengo a nadie, a nadie más que a mi pequeño. ¡Qué miseria, qué miseria, señor César! Mire, siéntese, tiene que seguir hablándome, dígame, ¿qué hacía allí toda la semana? Y César, habituado a obedecer, se sentó. La joven acercó para ella otra silla a la suya delante del horno donde los platos seguían cociéndose a fuego lento, puso a Emily en sus rodillas y preguntó a César mil cosas sobre su padre, cosas íntimas en las que se veía, en las que se sentía sin razonar, que había amado a Autot con todo su pobre corazón de mujer. Y por el encadenamiento natural de sus ideas, poco numerosas, volvió a Occidente y empezó a contarlo con todos los mismos detalles. Cuando, dijo, tenía un agujero en la tripa en la que habrían cabido los dos puños, ella lanzó una especie de grito y de nuevo portaron las lágrimas de sus ojos, los dos entonces presas de contagio. También César se puso a llorar, y como las lágrimas seguían estremeciendo las fibras del corazón, se inclinó hacia Emily, cuya frente se encontraba al alcance de su boca y lo besó. La madre, recobrando el aliento, murmuraba, «Pobre niño, se ha quedado huérfano». «Yo también», dijo César, y no volvieron a hablar. Pero, de repente, el instinto práctico de ama de casa, acostumbrada a pensar en todo, se despertó en la joven. «Quizá no haya comido nada desde esta mañana, señor César». «No, señorita, oh, debe usted de tener hambre. Comerá un bocado». «Gracias», dijo él, «no tengo hambre, sufro demasiado». Ella respondió, «a pesar del dolor hay que vivir. No puede decirme que no, además tiene que quedarse un poco más. Cuando usted se haya ido, no sé qué será de mí». Él se dio tras cierta resistencia todavía, y sentándose de espaldas al fuego, frente a ella comió un plato de callos que quebritaban en el fogón y bebió un vaso de vino tinto, pero no permitió que ella descorchara el vino blanco. Varias veces limpió la boca del pequeño que se había manchado de salsa toda la babilla. Cuando se levantaron para irse, preguntó, «¿Cuándo quiere que vuelva? Para hablar del asunto, señorita». «Si no tiene usted inconveniente el próximo jueves, señor César, así yo no perdería tiempo. Tengo libres todos los jueves. Me va bien el jueves próximo. ¿Vendrá usted a comer, ¿verdad? Oh, eso no puedo prometérselo. Es que se habla mejor comiendo, y se tiene más tiempo. Bien, de acuerdo». A mediodía, entonces, y se marchó, después de haber vuelto a besar al pequeño Emily y de estrechar la mano de la señorita. La semana se hizo larga a César Autot. Nunca se había encontrado solo y el aislamiento le parecía insoportable. Hasta entonces, vivía al lado de su padre como su sombra. Lo seguía al campo, vigilaba la ejecución de sus órdenes, y cuando se había separado de él durante un tiempo, volvía a encontrarlo en la cena. Pasaban las veladas fumando en pipa uno frente a otro, hablando de caballos, vacas o corderos, y el apretón de manos que se daban al despertar parecía el intercambio de un cariño familiar y profundo. Ahora César estaba solo. Vagaba por las labranzas de otoño, esperando en todo momento ver erguirse el final de un llano la gran silueta gesticulante del padre. Para matar las horas, entraba en la casa de los vecinos. Contaba el accidente a todos los que no lo habían oído. Lo repetía en ocasiones a los otros. Luego, sin nada que hacer ni qué pensar, se sentaba al borde de una carretera preguntándose si aquella vida iba a durar mucho tiempo. Pensó a menudo en la señorita Donet. Le había gustado. Le había parecido formal, dulce y buena chica, como había dicho el padre. Sí, en cuanto a buena chica seguro que lo era. Ella estaba dispuesto a hacer las cosas a lo grande y a darle los dos mil francos de renta asegurándole el capital al niño. Hasta sentía cierto placer pensando que iba a volver a verla el jueves siguiente y arreglar las cosas con ella. Además, la idea de aquel hermano, de aquel hombrecito de cinco años que era hijo de su padre, lo atormentaba, le molestaba un poco y al mismo tiempo lo animaba. Era una especie de familia lo que tenía en aquel crío clandestino que nunca se apellidaría Oudot. Una familia que podría tomar o dejar a su antojo, pero que le recordaba a su padre. Por eso, cuando el jueves por la mañana se vio en la carretera de Rouen llevado por el trote sonoro de Grand George, sintió su corazón más ligero, más reposado de lo que lo había tenido desde su desgracia. Al entrar en el piso de la señorita vio la mesa presta como el jueves anterior con la única diferencia de que el pan no le habían quitado la corteza. Estrechó la mano de la joven, besó a Emily en las mejillas y se sentó. Un poco como en su casa, aunque con el corazón oprimido, la señorita Donet le pareció un poco delgada, un poco pálida. Había debido de llorar mucho. Ahora tenía un aire incómodo ante él, como si hubiera comprendido lo que no había sentido la semana pasada bajo el primer golpe de su desgracia, y lo trataba con miramientos excesivos, con una humildad dolorosa y unos cuidados conmovedores, como para pagarle en deferencia y atención en las bondades que tenía hacia ella. Almorzaron largamente, hablando del asunto que lo llevaba allí. Ella no quería tanto dinero. Era demasiado excesivo. Ganaba lo suficiente para vivir. Solo deseaba que Emily encontrase algún dinero ante él cuando fuera mayor. César se mantuvo firme y añadió incluso un regalo de mil francos para ella. Para el luto. Cuando él había tomado café, ella preguntó, —¿Fuma usted? —Sí, tengo pipa. Se palpó el bolsillo. Caramba, se le había olvidado. Iba a lamentarlo cuando ella le ofreció una pipa del padre guardada en su armario. Él aceptó. La cogió, la reconoció, la olfateó, proclamó su calidad con una emoción en la voz, la llenó de tabaco y la encendió. Luego puso a Emily a caballo en su pierna y le hizo jugar al jinete mientras ella retiraba la mesa y guardaba en la bajera del aparador la vajilla sucia para lavarla cuando él se hubiera ido. Hacia las tres, él se levantó de mala gana, muy molesto por la idea de tener que irse. —Bueno, señorita —dijo, —que tenga una buena tarde, señorita Donet, y encantado de haberla encontrado. Ella permanecía ante él, colorado, muy emocionado y lo miraba pensando en el otro. —Es que no volvemos a vernos —dijo ella. Él respondió sencillamente, —Pues claro que sí, señorita, si eso le agrada, por supuesto, señor César. Entonces el próximo jueves le iría bien la señorita Donet. —Vendrá a comer, ¿verdad? —Pues... si le parece bien, no digo que no. —De acuerdo, entonces, señor César. El próximo jueves a mediodía, como hoy. —El jueves a mediodía, señorita Donet. Fin.